El ejido Donica, ubicado en el municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, es el único en dicho estado que tiene manejo forestal certificado y obtuvo la renovación de su certificado de manejo sustentable de los bosques con la norma mexicana AA-143-SECOFI-2015, lo cual contribuye a lograr un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales en el manejo de sus bosques. Cuentan con 976.79 hectáreas de bosque encino y de encino pino bajo manejo forestal sustentable. Con estas acciones se destaca el compromiso de los dueños de los terrenos forestales con el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, quienes a su vez obtienen beneficios como la conservación de recursos naturales para asegurar la permanencia de los bienes y servicios del bosque, garantiza el adecuado cumplimiento del programa de manejo forestal y su aprovechamiento de manera legal y responsable, derecho al uso del sello que respalda el manejo certificado, gobernanza y organización administrativa, permite la posibilidad de mercados de consumo responsable, obtener puntos adicionales en los procesos de calificación para apoyos de los programas de la CONAFOR, reconocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para facilitar la renovación de la autorización de aprovechamiento forestal de su predio. Si te interesa saber más sobre la certificación forestal, puedes consultar la información en www.gob.mx-conafor. ¡Infórmate!